Era una de las grandes promesas de nuestro ciclismo y ha anunciado recientemente que se retira con 26 años. Miguel Ángel Ballesteros lo deja ante la falta de oportunidades. El no tener la oportunidad que necesito, ese contrato o esas condiciones mínimas, pues me ha obligado a tomar la decisión, que es dura, pero bueno, creo que es la acertada. Pues al final es un cambio totalmente, al 100% de mi vida. Hasta ahora siempre estaba dedicado a la bici. Por ejemplo, en estos dos últimos meses ya he engordado como 8 kilos. Poder comer lo que quiera, el tener esa libertad de viajar, de estar más tiempo con la familia. Es que la bici te tiene muy atada. Sí que se echa de menos muchas cosas, sobre todo ese rato en la grupeta con los amigos. Lo que sí voy a seguir ligado es tomármelo como hobby, salir cuando pueda, cuando más apetezca con los amigos y a disfrutar de otra manera de la bici.